Ese será el eje central de nuestra campaña electoral, de nuestra precampaña y campaña electoral, el cambio, somos el cambio, y ese es el lema que hemos elegido para la precampaña electoral. Como ustedes ven, y lo tengo aquí, empieza el cambio, este es el lema de la campaña electoral que vamos a hacer, un lema que, como ven, significa muchísimas cosas. Empieza el cambio significa que vamos a empezar a crear empleo cuando las políticas cambien, empieza el cambio significa que no va a haber recortes sociales, empieza el cambio significa que las personas mayores pueden estar tranquilas porque el Partido Popular no les va a recortar su pensión, empieza el cambio significa que las administraciones van a ser austeras pero también eficaces, empieza el cambio significa que la educación va a ser de calidad y que nuestros jóvenes van a poder empezar a labrarse un futuro dentro de nuestro país. Y empieza el cambio en definitiva significa que vamos a crear empleo, que vamos a crecer económicamente, que vamos a apoyar a los emprendedores, a todo aquel que tenga una idea. Empieza el cambio es todo lo contrario de lo que está planteando el señor Pérez Rubalcaba. Lo que vamos a hacer es una campaña moderada, una campaña centrada, una campaña basada en la esperanza, una campaña ilusionante, una campaña en positivo. Vamos a mirar al futuro y sobre todo vamos a pedir la confianza de los ciudadanos, confianza en el Partido Popular y confianza en que las cosas van a cambiar, que las cosas pueden cambiar.